Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Sanger 21C que pulveriza el récord de Laguna Seca y bueno, como sabemos este coche hipercar híbrido norteamericano que tiene como potencia 1250 CV y que tiene como peso 1240 kilos, firmó un tiempo en el circuito californiano de 12544 superando así al modelo McLaren Senna. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se conoció como el hipercar del 0 a 100 en tan solo 1,9 segundos. Es una bestia que posee 1250 CV como potencia para solo tener como peso 1240 kilos con lo que apuntaba a los datos del Olimpo de los coches deportivos. Y por ahora el Sanger 21C parece estar cumpliendo con su destino ya que este coche hipercar nacido en Los Ángeles y creado con tecnología de impresión 3D ya dejó un nuevo récord en el exigente trazado Laguna Seca donde dejó una vuelta de mil, no, 1.2544. De hecho, lejos de superar el antiguo récord se podría decir que lo pulverizó porque el piloto Joel Myler al volante de este coche, como sabemos este vehículo dejó a más de dos segundos de diferencia en la anterior marca del coche McLaren Senna y su tiempo de 1.2762. De hecho, este 21C superó hasta en tres ocasiones dicha marca luego de otros intentos previos con tiempos de 1.274 y 1.266. Afortunadamente para el equipo que se trasladó al trazado normal californiano para buscar el récord las condiciones fueron completamente buenas con un día claro y poco viento y un buen calzado para hacer una buena carrera. Son unos neumáticos marca Michelin modelo Pilot Sport Cap 2R que son de calles que acompañan a su sofisticada mecánica híbrida compuesta por un bloque tipo V8 de cigüeñal plano de 2.88 litros biturbo que está en posición central trasera y posee dos motores eléctricos que están ubicados en el eje frontal. Bueno, poder lograr este tiempo de vuelta con un coche que va a entrar en producción es el resultado de un trabajo increíblemente duro con el equipo Sanger y en particular de nuestra capacidad para explotar la tecnología de vanguardia a la que tenemos acceso a través de nuestro cierre asociación con Divergent 3D. Eso es lo que dice Ewan Valdry, quien es el ingeniero jefe de la marca Sanger, la parte más emocionante que sabemos que tenemos más rendimiento aún por ofrecer. Bueno, construir un coche nuevo no es fácil y este grupo ha construido un coche rápido. Bueno, eso es lo que dice el corredor Joel Myler después de sus vueltas y también dijo esto. Solo puedo agradecerles por tenerme como piloto durante el proceso de desarrollo y la búsqueda de estos récords. La tecnología revolucionaria utilizada para construir este coche complementa la velocidad que tiene y tiene alma deportiva a la hora de conducir. Puede sentir lo que hace el coche en el volante. Lo que el tren motriz es capaz de hacer es absolutamente alucinante a máxima potencia. Cuando se estableció el récord en Laguna Seca no fue por un poquito, sino por una cantidad enorme. Luego de este récord en Laguna Seca, Sanger dice que tiene mucho más intentos de récord en mente para el futuro. Aunque su próxima cita va a ser un baño de masas en la próxima versión 2021 de la Monterrey Car Week o el Pebble Beach. Que se va a celebrar entre los días 12 y 6 de agosto. Fechas en las que este coche se va a exhibir en la sede privada de esta marca automovilística en Pebble Beach. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao. Chao.